Música Bienvenidos a uno de los juegos más bonitos que vais a jugar en este verano al menos en este mes de agosto, iba a decir julio porque estamos casi grabando y vienes a KOA and the Five Pirates of Mara un juego de un estudio español que son un amor de personas, vale me he puesto en contacto con Abraham si no me equivoco bueno se puso en contacto él conmigo y me envió una clave, vale también estoy en contacto con Irina que es otra chica que forma parte del estudio y son un amor de personas los dos, son maravillosos me han enviado una clave, voy a jugarlo, quiero compartirlo con vosotros quiero que lo veáis, quiero que lo apoyéis y que vayáis a Steam a menos darle botón de deseados o comprarlo o lo que sea, os lo dejo en la descripción, ¿de acuerdo? así que nada, vamos a echar un vistacito, es un juego de aventura es un juego muy lindo, es un juego muy divertido para toda la familia creo que nos va a gustar, ¿vale? jugar Archivo 1, está totalmente en español, lo cual es maravilloso modo estándar, modo relax, modo estándar supongo que relax es como sin enemigos o algo así, ¿no? bueno, es un juego de tercera persona, aventuras, plataformeos, saltos, carreras un poquito de todo, ¿vale? I'm ready ¿puedo moverme? No, todavía no leer telegrama emergencia en la isla, stop no, emergencia en la isla, stop ven rápido a la isla de Puni, stop los piratas son ladrones, stop necesitamos tu ayuda, stop creí que en la isla se llamaba stop, soy un gilipollas ay, qué ilusión me hace jugar esto, la verdad cuando juego cosas de gente a la que conozco y aprecio la verdad que me emociona mucho, tío yo creo que jugué la demo de este juego hace ya unos cuantos meses incluso un año me suena bastante que sí, ¿eh? ¿qué pasa, Koa? psst, aquí mayo, ¿qué ha pasado? ¿estás bien? sí, sí, ¿por qué no preguntas? por el mensaje de socorro que me has mandado eso, ya, sí, no le des importancia mira lo que tengo aquí, ¿qué es esto? mmm, es una obra de ingeniería del más alto nivel y la he hecho yo ¿pero tendrás cara? la hemos hecho nosotros si tú solo no nos dabas órdenes pero ¿quién es la mente maestra, eh? ¿cuál es la emergencia? no hay ninguna emergencia quería asegurarme de que vinieras hasta aquí me has engañado engañar es una palabra muy fea, coilla ¿coilla lo he dicho? venga, vamos a probar esto debemos demostrar que tienes lo que hay que tener para competir ¿qué hay que tener? no lo sé, pero algo tendrás que tener, ¿eh, collo? bueno, basta de chacharra, prepárate sí, me suena que yo jugué la demo de este juego, ¿eh? me suena bastante y me gustó mucho su momento esta es ya la versión completa y el juego ya ha salido al mercado ¿vale? no te asusten los cañones, ¿no? pulsa aquí para esquivarlo nada, como 2G, cabrón supongo que subo por aquí creo que he hecho un atajo a todo esto botoncito ah, el típico ¿cómo se llama eso? bom bom slash no sé cómo se llama ¿qué hay que hacer aquí? si saltas y pones ah ah, coño y gano velocidad también, ¿no? ¿cómo? agarra cosas amigo aquí igual, ¿no? la carita que pone si me caigo al agua me moriré supongo que sí, ¿no? de hecho, creo que lo ponía ¡ah! sí te pasa como en Mario Bros como si fuese lava, ¿no? ah, que puedes correr y saltar que flipas, ¿no? no ha sido difícil, ¿no? ¿cómo lo he hecho tan rápido? es pan comido creo que es un juego bastante bueno para speedrunners está preparada ¿preparada para qué? para la gran prueba de las 5 piratas de Mara, claro puedes inscribirte ven a Cali y remete con nosotros en el faro pan comido completo tutorial sí, yo jugué la demo de esto me eché bastantes niveles había uno de fuego también creo que había como una carrera en unas cuevas coa de los 5 piratas de Mara hay voces también por cierto por si lo estáis preguntando seguramente sí hay voces había un mapa o sea, una ciudad principal me acuerdo puede sacar como skins y cositas, ¿no? niña esto es un desastre ¿qué ha pasado? sinvergüenzas han venido como una exhalación y se han llevado todo lo que estaba sujeto al suelo mesas, sillas, paredes parretes árboles los árboles no están amarrados al suelo hasta los turistas han desaparecido primero la tormenta terrible aquella y ahora esto esos piratas no tienen ningún tipo de consideración ni respeto que será de Calepi de mí el negocio será de Pique y nosotros con él quizás sea un buen momento para retirarnos y tomar un descanso descansar ahora con la isla al borde de la bancarrota y esos niños seguro que tienen algo que ver se les ve venir a lenguas nos haríais un favor si pudierais volver a hablar volver a poner Calis como estaba antes por supuesto contar con nosotras ¿verdad Napopo? ¿qué coño Napopo? ah, es la que llevo la espalda no da ni un respiro a este viejo cuido vamos a hablar con Mayo y que nos explique qué está pasando vale, y en la isla pues a ver ¿puedo encadenar saltos? no increíble enfadadísimo ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿no lo ves? se han llevado todo ¿cómo pretende que lleve un negocio así? vale lo está pasando mal tengo que hacer algo para solucionarlo ya, ¿pero el qué? es súper divertido correr, ¿eh? hostia, es verdad no hay nada en la isla está muerta está muertísima ¿qué pasa, Koa? ¿qué te cuentas? vienes a apuntarte, ¿no? venga, sí a la isla nada en particular te refieres a eso han saqueado el pueblo tu mensaje era verdad ¿por qué han hecho esto? para darle más emoción a las pruebas, claro ¿quieres apuntarte? he conseguido que estos dos participen, ¿vale? me queda justo el último boleto para ti si lo quieres si participo en la carrera ¿me devolveréis lo que habéis robado? no me metas yo solo soy una empleada vale que sí, que participo dale la cuota de inscripción ¿pensas que era gratis? no así no funciona el mundo en el que vivimos pequeña coa pero no, no, mira vale hay un montón de conchas repartidas por la isla recógelas y vuelve puedes pagarme con ello vale ¿cuántas tengo que pillar? 20 lo que es pirruneo ¿eh? ¿qué sentido tiene? vale me imaginé que habría conchas por aquí abajo también ¡ah! un momento igual hay algo por ahí conchas ¿dónde hay? aquí hay una por aquí vine aquí no hay nada entrar ¿cómo que entrar? ah oye lo que es pirruneo vale una más por aquí ¿aquí arriba? yo también habría puesto una ahí bien hecho buen diseño aquí hay otra estoy intentando ver en perspectiva ¿eh? aquí hay otra ahí hay una acabo de ver tranquilos no pongáis nerviosos por aquí atrás pondría otra aquí está otra me faltan 6 faltan 4 en el faro mira que hay una falta una sola ¿eh? hay más de 20 por si te pierdes y tal aquí están seguro que están todas que sí cojones vale me fío tu boleto entrada para el primer mapa has conseguido un mapa nuevo ole sensibilidad de guía para superar las pruebas de los piratas cuida lo bien que no hay más ¿vale? ¿qué pone aquí? ni idea porque me ha dado un mapa ilegible con todo el lío de robar los mapas se han mojado un poco un poco dice no te metas donde no te llaman no sé cuánto bueno necesitas para empezar las pruebas venga FUS no no os hallaréis nunca ¿no? vale no le hagas caso ¿a dónde deberías ir ahora? al faro vale seguro que te puede ayudar hasta luego vale vale quiero empezar la movida ¿eh? ahí hay gente pero no hay tiempo ¿eh? ¿qué pasa Sammy? ¿qué pasa niña? que alegre verte ¿qué pasa Napopo? vení que prepara un té lo siento no nos podemos quedarnos tenemos que recuperar Calis ¿cómo? los piratas han robado todo tenemos que recuperarlo y participar en una carrera vale me tengo todo a saber son unos salvajes ¿por qué estáis aquí? me ha dado un mapa indica que el lugar que tengo que ir está todo emborronado ¿sabréis descifrarlo? vale la cartógrafa más célebre de la marina déjame ver qué tenemos aquí dame un momento joder como Leo ¿no? es impresionante ajá isla hogar hay tres misiones what? manda un logro desbloquear el primer mapa vale listo aquí tienes muchas gracias ¿ha visto toda esa niebla que se ha formado alrededor? sí ten cuidado con ella mira Mara es sabia pero también muy peligrosa si no se le trata con respeto hace usted navegar bien vale no discutas niña no vayas a la niebla cállate la boca consígueme más trozos ocho trozos más con cuidado vale hasta luego vale salpamos al primer nivel ese tío no estaba ahí antes ¿no? da todo el miedo te digo una cosa el diseño de los personajes ¡eh! coa que me da miedo acércate será si quiero ¿no? ¿sabías donde vengo yo? todos me conocen por mi estilo y mi gusto impecable de moda ¿no? vale me da un poco igual esta es la tienda ¿no? aquí podríamos comprar ¿qué? skins aquí podríamos comprar skins 500 conchas 50 conchas gracias por venir sí me sona a mí que podríamos comprar skins en algún lado bonito este juego si no me equivoco sale en switch también creo oye ¿el loco este? ah vale ¿quieres ir al mar? si quiere ir al mar tendremos que navegar nosotros hacia el mar no viene mal recordar las maniobras marítimas de vez en cuando aceleramos con este y frenamos con el otro vale coño va súper rápido atentos a la estrategia ya está por romper esto lo que juego ¿no? a ver el mapa eh hay otro barrilo allí ¿qué es esta isla? isla hogar isla donut vale tabla de clasificación ¿siete segundos? ¿cómo lo han hecho en siete segundos? ¿cómo que siete segundos? han usado hacks o algo como mola ¿no? los manitos haciendo esto ¡no! lo que juego ¿no? ¿para dónde es? ah para arriba joder lo que juego ¿no? ¿esto es por romperlo? no la cara ¿qué cara es esa? la basura la basura es valiosa encuentra tu primer coleccionable gana una media de oro hermano lo he hecho en 30 a ver me he puesto a trolear un poquito ¿qué pasa si lo reinicio? vamos a ir a saco a ver ya lo han completado ya lo han completado ¿pero cómo lo hacen tío? ah ya sé se me ocurre una cosa ¿cómo lo hacen en siete segundos? ¿cómo lo hacen en siete segundos? ¿cómo lo hacen en siete segundos? ¿qué es eso? ¿qué pasa si me meto ahí? no puedo ¿habrá algo detrás de estas rocas? negativo yo habría puesto algo ahí detrás hay una isla ahí otra isla aquí y esta isla tengo ya la medalla dorada ¿no? a ver medalla dorada yo creo que esa es la buena ¿no? a ver esta hola coa ¿qué pasa? ¿cómo estáis? joder que feo eres cabrón estáis mal y estoy buscando las cosas que habéis saqueado de la isla fue idea de Mr. Echo dice algo de darle emoción al asunto o algo así ya veo no sé muy bien la verdad a veces me cuesta concentrarme en lo que otros dicen he venido aquí porque me lo indicaba el mapa que me dio mayo la prueba atención un poco como a todo vale hostia que son varios ¿no? es tuya no lo sabía vale majísima ¿de qué estamos hablando? el mapa cuando completas un nivel se desbloquea el otro espérate ¿y este es un nivel único? ¿y esto? de momento no podemos hacer nada aquí vale pues completemos este dale Islogar retorno a Islogar un minuto diez un minuto diez y tengo que recoger todas las conchas para hacer el nivel completo vale este nivel me suena ¿eh? vale lo que juego gente vale esto primero es un minuto diez ¿eh? rápido no voy a completarlo con un minuto diez es imposible al menos que no me pare recoger cosas ¿sabéis? si no me paro recoger cosas sí voy a recoger todas las conchas y luego si tal pues lo repito loco socorro oye esto es imposible oye está un poco pocho ¿Qué es esta bomba? Punto de control ¡Ajá! ¡No! Es que intento ir rápido todo el rato ¡Jajé! ¡Olé! ¡Olé, ole, ole, ole! ¿Vale? Tengo un montón de conchas de esas Y también aquí Sí, yo creo que lo primero Tienes que hacer una run normal Para ver el nivel y tal Y luego te haces una run Para sacar tiempo, ¿sabes? ¿Ya? Voy a hacer los otros niveles Meseta veloz Un minuto y medio Este es más largo incluso que el otro ¡Uy! ¡Qué guapo! ¡Esto es una carrera! Me gustaría que te pudieras Mantener dando vueltas, tío De alguna manera O sea, haciendo la voltereta esa Como si fueses un panda ¿Me estoy dejando algo? Sí Ya ¡Ahora! ¡Let's go! ¡Cómo la, tío! Las voy a recoger todas, ¿eh? Como me dejé una Reinicio Dale, locos Y las de las lados ¿Cómo las cojo? Repitiendo ¡Eh! ¡Me he dejado una atrás! ¡Pero salta, niña! Me faltó una medalla, ¿no? ¿Será que no hace falta Recoger todas las conchas? Igual estoy yo todo Seleccionado con las conchas Y no hace falta Me ha faltado Me ha faltado algo, ¿eh? Me falta una medalla Bueno, vamos a pasarnos Todos los niveles Colina de los molinos Vale, esta es normalita Esta es de exploración Y saltar y tal Tío, recuerda un poco a Mario, ¿no? Decidme que no Recuerda bastante A los juegos de Mario, tío Salvando las distancias Obviamente Salvando completamente Las distancias Pero con todo el respeto Pero con todo el respeto Del mundo ¿Sabes? Es un juego que parece Que toma muchísima inspiración De Mario Del Mario Sunshine Sobre todo Me recuerda un montón A Mario Sunshine ¿Habrá alguna influencia De ese Mario En concreto? Porque más que el Galaxy O el O el Odyssey Me recuerda al Sunshine Tío Muy caribeño Muy de islas ¿Sabéis? La presentación De los mapas Que sea muy acuático También ¿Qué haces? Ah, vale Es que intento ir rápido, tío Y me estampo Vamos, niña ¿Algo para la izquierda? Es igual Hay algo para la izquierda No, que haces Ah, pero es que ya voy Voy emurfeando Y también la forma de saltar ¿Sabes? La forma de saltar Me recuerda bastante Ah, vale A Mario Sunshine Falta el jetpack de agua Eso sí Os digo una cosa Es súper divertido De jugar, eh Me resulta súper divertido De jugar Los controles responden Que te cagas de bien Necesito algo Que poder tirar, eh Eh Tío, una piedra O algo ¿Dónde puedo pillar algo Para tirar? Un pato ¿Puedo tirar un pato? Ah, mira esto Ajá Marcadita, ¿no? Que sí Que para adentro y para afuera Que sí Vete saca Au Me muero ¿O no? Me falta una medalla todavía ¿Pero para dónde es? A ver, por aquí arriba Primero por este lado Oye ¿Y si me hago un pedazo de salto Y llego allí? Ajá A la primera Por ahí no hay nada Oye Oye, me falta una medalla ¿Dónde está, tío? Gente, me falta una medalla ¿Dónde está? Uy Que toc Bueno ¿El cabezón este? Porque el cabezón ese tiene algo Una estrella, además No sé Uy, había un cocodrilo ahí abajo No sé dónde estaba la última medalla Dios, se ha tardado 20 minutos en pasármelo Habría que ver las clasificaciones Hay novedades en el puesto de ropa Vale En la tienda de enojo En la tienda de enojo Último nivel Carrera hacia el mar Esto va a ser un boss Qué guapísimo que fuese un boss Carrera hacia el mar Enhorabuena, coa Como te prometí, te daré mi trozo de mapa Solo hay un pequeño inconveniente ¿Qué pasa? Se me ha caído en el río Vaya Mal tiempo, buena cara Se me ocurrió una idea chulísima ¿El qué? Hagamos una carrera Si me ganas te caes el trozo de mapa Esta vez de veras Vale, me parece bien Te voy a poner hasta arriba Pero tengo que Igual debería pasar de Le cierro la puerta Jódete Igual debería pasar de las conchas ¿No? ¿O no? ¿Qué pasa? Ah ¿Gano tiempo con eso? Gente Voy a salto acabo de dar ¿Lo habéis visto? ¿Y si voy por aquí? ¿Qué pasa? Me da un camino atrás, eh Pero bueno Es lo que hay Vosotros pasaroslo al 100% Yo a mi rid Como mola, eh Si te dan esto es por algo Ah, lo vi ¿Ves? Para cerrar la puerta El pelotudo Ahí está Vamos ¿Qué hace? Casi sacó el oro Gana Taima en la carrera Qué divertido esto, ¿no? La verdad que sí Me lo estoy pasando como un niño, chico En una buena coa Me ha ganado Aquí tienes el trozo del mapa Está todo mojado Y no sé qué Pero es más bonito Aunque supongo que Un poco inútil en ese estado Vale Conozco la mejor cartografía De no sé qué Lo he regalado por mí Nuestra amiga ¡Qué suerte! A ver si ya puedo hacer algo aquí No Sí Quiero entrar aquí Ay, mi nariz Ya te rica Has vuelto Tardabas tanto que no sé cuánto No sé cuánto No sé malo Ser un pirata ¿Para qué te creías que he organizado todo esto? La carrera de los cinco piratas se hace para nombrar al próximo pirata ¿Qué guapís o qué? Quieres ser pirata y se disfraza de pirata ella Lo que tú digas, bueno Voy a ver a Saimi para darle el nuevo mapa Vale Tienes que aprender a navegar a contracorrientes No sé cuánto No sigas incordiando Lárgate de aquí ¿Qué pasa? Vale, hay novedades en las tiendas Ha dicho, ¿no? Oye, ¿y si le tiro esto a este pelotudo? ¿Y a ti? O sea, puedo cambiar de skin, ¿no? Hay una rana Eh, aquí se puede entrar y hacer algo Pone a la venta el merchandising de no sé qué A ver Ah, skins para la mochilita Horchata Moltichila Vale, son skins para la mochila A ver Y aquí El mercado No sé qué Nuestro mercado Las viejas Aquí cotillando I love Mara O sea, podría ser así, ¿no? Puma ¿Qué me ha costado? 500 conchas Eh, pero equípatela, ¿no? A ver Ah, y cambia el diseño Del... De la imagen cuando está hablando y todo ¿Cómo bola, tío? ¿Qué pasa? ¿Me traes otro mapa? Venga, a ver Ah, y vas abriendo todo el mapa La marina La base de la marina A ver Pero muy chulísima, ¿no? Con las gafas Como es pirruneo Eh, Koa ¿Qué quieres tú ahora? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se me ocurrió no sé qué Vale Te va a gustar, preparada Vamos a echar una carrera Genial, brutal Ahora que me lo te apuntas Será divertido Si conseguimos ganarnos ¿Qué premio? Secreto Vale Isla Hogar Carrera número uno Ah, vuelve por aquí Echamos una carrera Ah, sí, bueno Pero ya, espérate Me encanta que al tocar el agua Se queme como si fuese lava En el Super Mario A ver el nuevo mapa Me gusta que tengas que volver atrás también En algunos escenarios Eso está muy bien Ahí va Igual el remolino es como una especie de teleport Para algunas zonas Para el viaje rápido ¿Me entendéis? Voy a dejarme suel que me atoco Torre norte de la marina Otra torre A ver, otro nivel Una carrera al final Pues gente Esto es Koa Y los cinco piratas Eh, ¿cómo era? Los cinco piratas de Mara Es un juego muy divertido Me lo he pasado muy, muy bien Posiblemente me lo termine fuera de cámara A mi ritmo Tan tranquilito Y si os ha gustado Tenéis el enlace en la descripción Pasad por allí, ¿vale? Que son muy buena gente Son personas de buen corazón Es un estudio español Y conviene apoyarlos ¿Vale? Déjales un... Iba a decir que les dejarás un like Coño Dales ahí a... A Yadir a seguidos A sugeridos ¿Cómo era? A deseados Coño Y un like a este vídeo Que también, que no cuesta nada Chao Un alemán Un alemán Y un alemán